Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Y esta vez a una nueva serie De un juego que se llama USM Muchos lo conoceréis Un juego de fútbol Bueno, vamos a empezar Un juego de fútbol Vamos a empezar, estoy con el especial, la serie A Tenemos 10.500.000 Y tenemos partido Así es que vamos a subir a todos estos Tenemos 10.500.000 Vamos a ver si podemos aprender a algún jugador ¿Vendemos este tipo? No sé Yo digo que lo vendamos Si jugamos una 4-3-3 Y tenemos que fichar Sustituto Aquí vamos muy pegados Así es que aquí no vendemos nada A ver que hay por el mercado Estamos... Uy, uy Cositas, eh Mentí Ostras, en Madrid 97.500 Tengo un buen portero Así es que eso no me interesa No me interesa nada Bueno, vamos a hacer un cilindro Para el partido Lo acabaré, ¿vale? Esto es el principio de una nueva serie Ponemos a Messi Messi aquí, por favor Ahí no, aquí Ponemos antiste aquí Y ponemos a Saceo Sé que no debería de poner ahí Pero oye Vale, tenemos el CA Que va a ser Cobalenco DCC Sé que no debería de ir Raiz ahí Pero lo voy a poner Ahora lo haremos eso Y al Makiore Defensas Tenemos unas cuantas cosas Como este Rubén Díaz De Díaz Tenemos a este Bastoni Tenemos a este Carvajal Que lo vamos a poner aquí Aunque no vaya Y a este Hakimi Guau De locos Y de portero Tenemos a este Oblak Mira que plantilla Con el Especiatur Pero vemos Nuestro valor de equipo Estamos los onceavos Con siete con ocho millones De equipo Y oye Pues empatamos a Napoli Ganamos a Inter de Milán Ojo, cuidado Porque voy fuerte Voy fuertecito Vale Vamos a preparar también Esto Especialistas Vale Capitán Messi Messi capitán Corners No, penaltis Penaltis los va a tirar Hakimi Faltas Messi Porque es un crack en las faltas Y Raiz Que tire los El arroz El arroz Que tire los saques de esquina Vale Vamos a tácticas Disparar de repente Y al Al Por la banda Me Eh Delante de orso Atacar Centro Caspista Permanece en sus posiciones Y defensas Defender Defensa prof Perfecto Marcado En el contrario Fuera del juego No, ¿no? Esto todo Por 79 75 Esto todo por aquí Para que me vaya bien Ahí ¿Cómo es el árbitro? El árbitro está un poquito cabreado Así que vamos a poner Flojo Bueno Algo más Campos de entrenamiento No me lo voy a poner Para el torino Que como veis aquí Tiene una plantilla Un poco Pup A partir de un segundo De ese minuto Lo grabaré, gente Ahí tenéis Todo Bueno, bueno Y me voy a preparar Vamos a esto un poco Miquel y Arzabal A Juventus Para que queda Miquel y Arzabal El Empoli Ostras El Empoli Se forma, eh El Empoli Cuidado con Empoli Vamos a ver El equipo de nuestro rival Que es Empoli Uy, 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 uy Empoli Empoli, Empoli Empoli Que las carencias, eh Amigo Yo pensé que eran mejor Va, yo creo que bien Oye Vamos a gastarnos A ir No Campos de entrenamiento No, perdón Vamos a ver Vamos a gastarnos Un amistoso Contra El Sassuelo Venga El cuento que damos 4-0 De locos Limitivos Un 4-0 Que suba Detalles El partido Eh Ostras El El Salcedo Tú El Salcedo Y Bessi Eh Ojo Que Salcedo Salcedo Cuido con Salcedo Vale Vamos a jugar Otro amistoso Me voy a jugar Contra la Juve A ver que tal Hemos ganado la Juve Nos coronamos Mi gente Que suba Rice Me gusta que suba Rice ¿Quién ha metido? Rice Que crack Grande Y el último Lo vamos a jugar Contra Como tengamos La siguiente ronda A la Atalanta Voy a jugar Contra Uy Empate Contra la Atalanta Eh Eso no me ha gustado Y la Atalanta Es buena La Atalanta Es buena Messi Y Ron Es que mirar El equipo De la Atalanta Yo no puedo hacer Nada contra este equipo Yo no puedo hacer Nada contra el equipo De la Atalanta Y lo tengo En la segunda ronda Mi gente Mirad esto Mirad esto De verdad Vamos en casa Pero no sé Cómo lo voy a hacer Voy a intentar Voy a intentar Hacer algo Y hace Mirad Cómo va Bueno Hace Mirad Flojito Bueno pues lo voy a dejar Por aquí Si queréis más vídeos Darle un like Que tenemos aquí El Inter de Mirad El Bayern de Múnich Y otra liga Así es que darle un like Pero por ahora Voy a subir a la especie A ver cómo va Y después ya Hablaremos de cosas mayores Adiós Mi gente